Música ¿Qué tal mi gente de Caracas en directo? Hoy nos encontramos en la Escuela Cristóbal Roja donde vamos a ver una exposición que han tomado la iniciativa los alumnos de acá Esto es por el Día del Artista Esto va a ser una semana de eventos Vamos a ver qué opinan los muchachos y cuáles son sus trabajos ¡Vamos! Música Según la Real Academia Española el arte es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros Música El movimiento estudiantil que está ahora aquí en la escuela quiso organizar esto y incentivar a los alumnos a que expusieran sin importar ningún tipo de etiqueta digamoslo así siempre se hacen exposiciones, bueno, que si la naturaleza, que si la contaminación aquí quisimos mostrar lo que verdaderamente significa el arte para nosotros lo que tú creas que es arte, lo que yo creo que es arte y eso fue lo que plasmamos en cada una de las obras y lo que se le pidió a los alumnos lo que quisimos lograr fue como darle como más vida a la escuela no darle ese tono tan callado y tan monótono que tenía o sea, hacer algo distinto, buscar apoyo dentro de nosotros mismos porque es lo principal o sea, si tú vas a buscar apoyo antes de pedir afuera ten la iniciativa tú y un conjunto de personas y si las personas forman parte de esta institución, mucho mejor Fue una organización de todo el colegio, formó parte también de los profesores no todos, pero sí hubo un gran apoyo por lo menos Yisaka fue la que organizó la exposición junto con otros compañeros nosotros organizamos una especie de performance de verdad que son cosas que deberían realizarse más a menudo y que nosotros como artista deberíamos destacar, pues darle un poco más de publicidad a pesar de que la escuela de artes no tiene tanta difusión como otras cosas nosotros estamos, digamos que en medio de un proceso en el que estamos haciendo un movimiento estudiantil para recuperar la escuela para sacar adelante y quizás sensibilizar a los alumnos a que participen digamos, exposiciones cada 15 días y que la escuela esté activa artísticamente porque es eso, es una escuela de arte así que bueno, tuvimos apoyo tanto del ente comunitario en la mesa técnica de la comunidad que nos ayudó desde la alcaldía, hasta bueno, hasta bastante gente que estuvieron colaborándonos con pinturas, colaborándonos con sonido y bueno, para digamos que ambientar todo y hacer muchísimas más actividades porque no solamente la exposición, sino también vamos a hacer toques vamos a hacer conciertos, vamos a hacer una actividad de circo y todo esto Es interesantísimo esta particularidad de este evento porque además de celebrar la semana del artista está concebido con una inquietud que tienen ellos para conformar su gremio estudiantil que es el consejo estudiantil ellos ya estas semanas van a realizar las elecciones y quieren pues a partir de esta iniciativa no estar haciendo actividades en función de puro bla 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 o en función de pura programación sino en hechos puntuales Y entonces están aquí todas las materias ligadas, lo que es gráfica, escultura desde arte puro hasta arte gráfico, bueno pasando por lo que es escultura, pintura, fotografía, grabado cualquier, hasta intervenciones, todo lo que el alumno quisiera demostrar que es arte para él bueno, plasmo su concepto aquí y aquí estamos con la exposición Háblame un poco de tu trabajo aquí en esta exposición Bueno, trata sobre la superficialidad y la frivolidad que hay ahorita, como quien dice, en el ámbito de las artes siempre se ve que muchas de las personas tratan de ser artistas o vienen a una escuela de arte sencillamente a ser superficiales, a mostrar una faceta de su vida que simplemente no es realidad cuando la verdad debería ser que vengamos a demostrar lo que somos a demostrar la sensibilidad artística que tenemos no simplemente a ver lo superficial o como eres o como es tu físico sino sencillamente a mostrar lo que realmente venimos a hacer aquí, que es el arte Mi trabajo consta en un intento de llegar a lo más realista, casi al hiperrealismo cosa que siempre se ha hecho por mediante técnicas digitales y técnicas de lienzo, óleo, acrílico pero yo intenté buscarlo a través del creyón, las técnicas más simples Esto está enmarcado en un proceso que se viene integrando estudiantes y comunidad porque también estamos realizando, tenemos una mesa de cultura aquí en la escuela y estamos realizando jornadas culturales todos los viernes para efectos de reivindicar también no solamente la escuela sino la plaza como un espacio público que esté dispuesto para la comunidad que esté dispuesto para el quehacer artístico que es lo que va en cierta forma a reivindicar todo este proceso académico que pretendemos desarrollar acá Vamos a hacer el arte bonito, el arte fino y bueno nada, demostrar lo que es arte para nosotros no quedarnos con las etiquetas de que si es esto o es lo otro el arte para cada una de las personas es diferente y eso es lo que hay que tomar en cuenta Un llamado que hacemos a los jóvenes que hoy día tienen expectativa de formación artística, de estudiar arte que aquí serán bienvenidos para que se integren a esta dinámica, se integren a esta comunidad y a partir de esa integración nos sumemos a ese proceso de transformación social que está caracterizando a nuestro país en este momento Que no es difícil de entrar, que simplemente hay que tener la actitud y la sensibilidad para estar en ella Simplemente tratar de desarrollar esa habilidad y seguir adelante Eso es todo lo que se les puede decir, que son bienvenidos Bueno mi gente de Caracas en directo, esto fue toda la exposición de aquí de los jóvenes artistas en la Cristóbal Roja, el llamado es para que vengan a ver el arte de estos jóvenes y nada, feliz semana a estos artistas, chao